El proyecto Plaza Mayor es un proyecto de integración del puerto con la ciudad en el que se pueda recuperar todo el potencial que tiene nuestro puesto para que los cartageneros lleguemos hasta el puerto, tengamos programación aquí y además también podamos degustar nuestra gastronomía o aprovecharnos de las actividades familiares que van a sucederse durante todo el año en este espacio. Como ven, el proyecto va a cambiar, lógicamente, algunas de las formas en las que tenemos de movilidad, de accesibilidad y esperemos que sea del agrado y que tenga el buen resultado que esperamos todos los cartageneros. Y además lo hemos hecho hoy porque queríamos aprovechar esta visita también de las obras y de la cuenta atrás de la apertura de los locales comerciales del puerto y de la puesta en marcha de Plaza Mayor para dar a conocer también otra gran noticia que va a suceder este próximo otoño en Cartagena. Y es que este próximo otoño vamos a conseguir los mejores datos de cruceristas, los históricos, por encima de cualquier expectativa con respecto a años anteriores. Se superan todas las expectativas y este otoño vamos a vivir un otoño histórico en cuanto a la llegada de cruceristas a nuestro municipio. Y eso no es por casualidad, es porque las cosas se están haciendo bien. Durante la pandemia, además, dedicamos muchos esfuerzos para consolidarnos como destino de cruceros y ser un destino que generase confianza. Además, hemos hecho todas las actuaciones posibles para mejorar en la excelencia, en la calidad, y ese es el resultado. Y además porque tenemos una ciudad que ofrece un rico patrimonio cultural y muchísima oferta natural, propia, y la que estamos diseñando para conseguir ser el destino, como digo, seleccionado por la mayoría de las navieras. El mayor número de cruceristas en un otoño histórico, gracias a la escala entre septiembre y noviembre de 75 buques, la llegada de 90.000 cruceristas, eso son una media de 1.000 cruceristas al día, y también teniendo en cuenta que recuperamos el 80% también de las visitas a nuestros museos, centros de interpretación y yacimientos de Cartagena, un aporte de culturas de los datos históricos que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, hemos entrado en un periodo de recuperación y de incluso superación de los datos que ya manejábamos históricos en cuanto a cruceristas y en cuanto a visitantes para nuestra rica oferta cultural. Y ojalá esa llegada de cruceristas y esos hitos, acontecimientos que se van a producir en nuestra Plaza Mayor y en la fachada marítima, se conviertan en más generación de empleo, en más inversiones económicas para nuestros restaurantes, en nuestro comercio, en nuestros centros de interpretación y en nuestros museos, porque eso repercutirá positivamente en la ciudad. En el mes de julio hemos tenido una ocupación turística del 75% en el centro histórico y del 80% en la costa y en el mes de agosto hemos tenido un 80-85% de ocupación hotelera en el casco histórico y un 90% en la costa. Por tanto, unos datos muy positivos que incluso con las incertidumbres que teníamos de cómo se encontraba nuestro mar menor, ha sido muy positivo. Hemos seguido teniendo la visita de los turistas y han sido unos datos que la verdad reflejan el comportamiento tan positivo que se ha tenido la ciudad. Vamos cumpliendo el objetivo, claro, que era habilitar un espacio, como decía la alcaldesa, de integración puerto-ciudad. Un espacio de disfrute de los cartageneros y de disfrute de los visitantes. Un espacio que no se reduce a pavimentación, sino de soterramiento, de intentar encauzar todo el cableado aéreo, ya no se ve nada, todo el tema de farolas, una eficiencia energética sostenible, se ha arreglado todo el tema de tuberías, redes de sanamiento, abastecimiento, el cableado de internet y al final va a ser un espacio abierto de integración donde puedan disfrutar de eventos culturales, sociales, deportivos y sobre todo de una estancia de mayor duración cuando uno viene a la fachada marítima. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un equipamiento renovado, pero no por la renovación en sí, sino adaptado a que pueda ser cómodo para poder hacer una lectura de un libro o para poder conectarse a internet, con wifi, con un sombraje importante que requiere tanto lo que es la fachada marítima en los locales de Alfonso Torres, por ejemplo, que también se va a inaugurar, o la plaza de las Cartagena del Mundo con la unión con Héroes de Cavite y la plaza del Ayuntamiento o la calle Mayor. Todo eso tendrá una pavimentación uniforme para dar la sensación y la andadura de una pavimentación igual como plaza mayor, como plaza a disfrute de todo. Prácticamente en ocho meses se está ultimando y se ha potenciado, sobre todo en estos meses de verano, con mayor número de trabajadores. Ahora mismo trabajan unos 100 trabajadores, terminando la pavimentación del vial que requiere esa pavimentación uniforme de la calle Mayor, de la conexión con el Ayuntamiento y la fachada marítima. Pedir disculpas por las molestias que supone este corte de vial, pero vamos a tenerlo preparado para la inmediata inauguración a mediados de este mes y con ello pondremos en funcionamiento y a disposición el gran espacio de plaza mayor. Vamos a tener un mes de septiembre donde tendremos unos 19.000 pasajeros y unas 13 escalas. Destacar que vienen navieras nuevas y buques nuevos en el mes de septiembre. En el mes de octubre es el mes de las escalas, 36 escalas, alcanzando además con una quíntuple escala en el 3 de octubre. El 12 de octubre, por ejemplo, hay una bajada de pasajeros de 12.000, es decir, época de desarrollo de comercio bastante bajo, pues la recuperación del verano, la preparación de la Navidad, va a ser una potenciación ahí muy importante, la bajada de cruceristas para el desarrollo comercial y la visita de todo el patrimonio cultural e histórico que tiene Cartagena, con lo cual va a ser una inyección de recuperación bastante importante. Y en el mes de noviembre es el mes de las escalas también, sobre todo los cruceristas, 26 escalas con 40.000 cruceristas que van a suponer una quíntuple escala también el 2 de noviembre, viene el buque más grande del mundo de nuevo, Wonder of the Sea, con 6.000 pasajeros. ¡Gracias!